Colegio Zárate, tradición en educación integral y humanística. Nos motiva el deseo de formar seres humanos capaces de afrontar retos a nivel personal y profesional, desarrollándose en un adecuado clima educativo y brindándoles las condiciones básicas para lograr el éxito. Y en computación, trabajamos. En convenio con el Instituto Ciberfecto Lima. Admisión 2008, primaria y secundaria. Informes Huancas 209. Bienvenidos a compartir nuestro exitoso sistema educativo.